La festividad del Corpus Christi, instaurada siglos atrás por la Curia Romana para venerar a Cristo en la Eucaristía, tiene en nuestro país un profundo arraigo religioso que hace, a pesar de haberla suprimido el Estado peruano como festividad no laborable, se celebra en día domingo con la pompa y grandiosidad de las grandes conmemoraciones del catolicismo mundial. Aquí mostramos algunas tomas de la solemne procesión en el perímetro de la Plaza de Armas de Lima, donde el cardenal primado de la Iglesia peruana, Monseñor Juan Landazuri Ríquez, lleva la sagrada forma cumpliendo el rito de esta festividad.